Hola, buenos días a todos, vuelvo a estar aquí. Hoy no traigo ninguna noticia, no traigo ningún análisis, hoy no traigo nada de lo normal en mi caso, hoy solamente traigo gracias a todo el mundo, sí. Gracias a todos los suscriptores que se han suscrito, que son ya 192, ya me estoy acercando a los 200, dirá, este tío, que sobra o que es, con casi 200 suscriptores, viene a hacer aquí un vídeo de dar las gracias, pues sí, porque hace semanas atrás tenía 30 y poco, ya la tengo 200, o semanas no, hace días, mejor dicho, y eso, pues claro, se agradece muchísimo, muchísimo. Sobre todo también los comentarios, hay algunos comentarios que son muy buenos, sobre eso también hay que hablar de los comentarios. Y tengo que dar las gracias a todos los que se han suscrito, muchísimas gracias. También tengo que dar las gracias a la gente que ve los vídeos esprodáicamente sin que se suscriba, porque eso también hay que darle las gracias. Y también tengo que darle las gracias enormes, enormes, a la web de todo PS4. Si no fuese por esa web, yo ahora mismo no estaría haciendo este vídeo. Sí, sí, lo haría, pero lo haría de aquí 3 o 4 años. Al paso que iba, sí. Han hecho mucho por mí. Vale, eso queda clarísimo. La gente puede decir, bueno, pero es que como que te postean allí y ven tus vídeos, pues es mucho más fácil. Sí, es verdad, es verdad. Pero quien se suscribe es porque le gusta, ¿vale? Eso está clarísimo. Pero sin ellos no hubiese hecho nada. Nada, nada. Estoy encantadísimo con ellos y no sé cuántas veces decir gracias a los suscritos y gracias a todo PS4. Han hecho muchísimo por mí. También te voy a decir que yo he estado en muchas webs, no he posteado, ¿eh? Ojalá. Pero no. He estado en muchas webs casi toda mi vida mirando las noticias de Play, de juegos, etc. Y me he quedado fija en esa. Alguien dirá, sí, te has quedado fija en esa porque te postean. No, me he quedado fija en esa porque es muy intuitiva. Es muy cómoda y va muy bien. Y todo lo que dicen es cierto, adentro del punto de que, en paréntesis, de que cuando algo no es cierto, lo dicen. Esa es la opinión de, lo mismo que en mis posts que me han posteado a mí, esta es la opinión de tal. ¿Ya ha pagado el diablo? Ya está. No dicen nada, no dan nada por hecho. Hay un par de webs que no voy a nombrar, que había un señor que siempre ponía noticias, que encima tenía el permiso de poner noticias en ese señor, que no sé de dónde salía. La redacción de esas webs eran malísimas. O estaban tarados. Estaban como una cabra. Y decían noticias del GTA que va a salir tal, que va a salir no sé qué cuántos, que va a ser de esta manera. Y daban bola y bola y bola solamente para que, bueno, decían, el día tal va a salir, el día tal vamos a decir nosotros la noticia de cuándo va a salir. Cosas así. Y estuvieron con esa historia durante meses. Claro, esa web tuvo muchas visitas, pero luego miraba los comentarios, es que no se pueden explicar los comentarios de lo que le llegaban a decir a ese señor. Pues esta web no es así. Esta web es clara. Todo lo que dicen, lo dicen porque es verídico, o no es verídico, sino que lo ha dicho Sony. ¿Vale? Estamos hablando de Play. Lo ha dicho Sony, y esto es así. Que luego cambia. Sony lo dijo en su momento. A ver, Sony ha cambiado. Ha cambiado. Pero ellos no van a decir nada de nosotros lo sabemos y punto. No. Eso no funciona así en esa web. Segundo, el foro es fantástico. Es un foro muy intuitivo. No es el típico foro que tienes aquí todo al lateral. ¿Dónde estoy? ¿Dónde irá aquel canal? ¿A aquel grupo? ¿Dónde está? ¿Y los mensajes? No. Tú tienes tu apartado aquí a la derecha, te llegan todos tus mensajitos a ti, te dicen lo que... Fantástico. Parece como si fuese un Facebook. Diferente, claro. Pero solo en el foro, en tu apartado, ¿no? Y está muy bien. Ahora va a salir a Play 4, como todos sabemos, y mis amigos no la van a comprar. Hay cuatro gatos que la van a comprar. Y dices, a ver, el primer día, de Play 4, que es el más importante, donde tengo las ganas de cogerle el Battlefield online, y ahí darlo todo, pero darlo todo, ¿vale? ¡Horas! Horas son pocas las que voy a estar yo. Mi mujer me va a pegar una bronca cuando se despierte y me ve aquí. Y me caiga. Espera, 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 espera. Es que es así. Es que es así. Pero, ¿qué ocurre? Que no tendremos a nadie para jugar online. ¿Qué pasa? Los servidores. Normalmente tiran los servidores más para los servidores grandes, ¿vale? Aquí en España, yo no le vale filtres, me tiré meses para encontrar españoles. ¡Meses! ¿O voy a jugar el primer día sin amigos? Bueno, o sin compañeros del país. Habla hispana o lo que sea. ¡Da lo mismo! Pero al menos que nos podamos entender. Pues te vas a hacer ese foro y ves. ID es PlayStation 4, futuras PlayStation 4. Pones, te agregas al foro, pones tu ID del que vas a tener en la Play 4. Sirve el de la Play 3 para la Play 4, que no sepa, que ya lo saben. Y ya te hacen los colegas, ¿vale? Y el día de... Yo ya tengo una lista apuntada a papel y el día de la salida, pam, 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 a ponerlos todos. Y me aseguro 100% que la gente del día de salida esté en esa lista, va a estar conectado. Segurísimo, segurísimo. Ya está, ya no juego solo. Venga, aquí está. ¿Vale? O sea que imagina... Es para que tengáis una idea de cómo funciona eso. Es un foro más hacia nosotros, ¿no? Más... A mí me gusta mucho. Por eso estoy ahí. Si no, no estaría. Y después de agradecer a todos los suscritos, a todos los que me veis cada día y a todo PS4, tengo que decir una noticia que es también de PS4, pero que es muy, muy, muy... Pero que es muy interesante. Yo no me la voy a perder para nada. ¿Vale? El día de salida de PlayStation 4 en todo PS4 lo van a retransmitir en directo, ¿vale? O sea que veremos a todos los locos abriendo las tiendas, no sé cómo será. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Entonces también yo se lo voy a ver, ¿vale? Y será en directo, se retransmitirá en directo desde la web todops4.com Bueno, y creo que no me dejo nada. Es la segunda vez que hago el vídeo, ¿vale? La segunda vez porque ya me había dejado cosas. Pues muchas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a todo el mundo, que tengáis un buen fin de semana y... a esperar a que salga. Los días van pasando. Ya quedan... 19. Tik Tok, Tik Tok. ¡Suscríbete al canal!